Que no te lo ve, que no te lo ve Que no te lo ve Que no te lo ve Wani wani, wani mine Wani wani, wani mine Wani mine komela, masi komela va Konina oi mashkara Nie, nie, no, no Weke ni mashkara Papa, mama Weke ni mashkara 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 Sae que no ente Sae que no ente Sae que no ente Que no te lo ve 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 Weke ni mashkara 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 ¡Gracias!